¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Vamos a contar el avance del capítulo número 7 de Nagatoro, Checando Season. Así que poco que decir, la verdad que empecemos con el sumen del 6, que repito, no hay mucho que ver la verdad. El capítulo, bueno, en verdad no es mucho, porque en verdad sí es importante, no fue lo habitual del bullicio que había entre, bueno, que Nagator hace al senpai decir bullicio entre los dos, pero claro, el senpai no hace ni mierda, claro. Y nada, la verdad, vemos a un senpai que tiene un sueño con Nagatoro en el que pasa Navidad juntas y se dan un regalo y poca cosa más. Y claro, se pregunta qué caras pondrá Nagatoro cuando den un regalo. Pero bueno, el senpai ya había comprado el regalo, le va a dar el regalo a Nagatoro y poca cosa más. Mientras, Nagatoro le pregunta a Netoro que le puede regalar a una persona por Navidad, que no sé qué, que no se haga con compromiso y no sé qué y tal. Bueno, la hermana le le da consejo y tal y en plan de... Pero bueno, poca cosa más, que buen consejo la verdad, la hermana, ya después lo sabemos cuál es. O sea, ahí no lo sabemos después al rato si lo sabemos cuál es. Pero bueno, la verdad, buenos regalos se dieron, la verdad, buenos regalos se dieron y poca cosa más. Pero el momento de darse los regalos era bastante cómodo porque al principio se encuentran de camino a la escuela, no sabe si dárselo ahí. Después, senpai dice que dárselo ahí, pero justo aparecen las chicas y los llevan a los dos porque hay pelea entre las chicas, entre las que tienen novio y van a pasar Navidad juntos. Y los que no tienen pareja y pues no van a pasar con pareja, obviamente. Así que poca cosa más, la verdad. Se acaban yendo, le acaban dando el regalo, pero justo llega un sensei que es el típico de... Pero bueno, poco que decir la verdad, acaban yendo y tal, le acaban yendo a la azotea y al final ven que hay muchas parejas dándose el lenguetazo. Pero lo que al final dicen, se va a tomar por culo y... Bueno, primero en la enfermería, llegas en la enfermería primero. Pero vemos que Sakura que hace el deliciosa a su novio, vaya por Dios. Y poca cosa más, la verdad. Repito, al final acaba dando en el tejado el regalo a la senpai. Y poca cosa más, la verdad. Le da el regalo, se lo intercambian, se lo abren y ven que son una bufanda. Cada uno se da una bufanda y muy bonito y poca cosa más, la verdad. Y luego pues es año nuevo. Bueno, mientras me había olvidado que Gamo, Yoshi y la otra van al karaoke al final porque recordemos no tienen pareja. Y Gamo canta de puti xia madre, por cierto. Y poca cosa más, la verdad. Después, repito, llega año nuevo. Este Nagatoro le dice que va a hacer el senpai que no sé qué y que estará solo. Y como siempre. Pero poca cosa más, la verdad. Y parece que quiere ir al templo, van al templo. Pero justo va el senpai. Dice que quiere dar la vuelta. Pero justo se encuentra Nagatoro. Y Nagatoro está en el sacerdotista, se burla de él. Poca cosa más, se da en el año nuevo. Después el senpai ve su suerte, tiene mala suerte. Y yo dije, eh, pero no viene ahí. Aparte de la mala suerte, también venía los dineros, salud y toda esa mierda. Pero amor, no seas impaciente. O sea, no espere, sino que intenta, como puedas decirlo, que se lance un poco. Pero bueno, intenta entrarse en poco el senpai. Después se compra un amuleto y... Y pues este Nagatoro ahí. Y Nagatoro está rezado porque se ha ido el senpai. Pero bueno. Poca cosa más, la verdad. Que al final acaban quedando los dos. Se acaban yendo. Van a pedir unos rezos al templo. Y... Era un templo del amor. Vaya por Dios. De la diosa del amor. Poco que decir. El senpai al final acaba pidiendo. Después Nagatoro le vacila diciendo. Me gustaría ser tu pareja. No sé qué, no sé cuánto. Pero bueno. Poca cosa más que fue eso. Y bueno, el senpai dice. Que no necesito la ayuda de los dioses para... Para pedir algo así como intentar salir contigo. Hipotéticamente que lo estoy diciendo. Sino que lo haré yo con mis propios... Por así decirlo, lo haré con mis propios méritos. Con mis propios esfuerzos. Poca cosa más que decir. Y ya está, la verdad. Ese fue el capítulo. No hubo más cosas. Estuvo muy bonito. Vamos a un senpai un poco más lanzado. Con lo del regalo. Con lo de que quiere. Que si... Que si se da el Nagator no necesita la ayuda de los dioses ni nada más. Sino que básicamente va a querer hacerlo por sí mismo. Poca cosa más. Pero bueno. Que eso estuvo muy bonito el capítulo. Me gustó esta parte. Y nada más. La verdad. Así que disfrutad el avance. Vamos a comentarlo. A ver qué nos trae. Y tal. Así que vale. Disfrutadlo. Bueno, eso ha sido. Ahora, ¿por qué digo lo que ha dicho Nagatoro? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Porque literalmente eso viene en el capítulo. 25 cabrón. Ahí está. Oye. Te he dado justo 24. Y se ha visto en el 24. Perdón por dejaros sordos. Y yo también me dejo sordo. Me he quedado sordo. También. De paso. Voy a bajar el volumen. Está muy fuerte, tío. Si me ha funcionado. Ahora me ha funcionado. Vale. Ok. Venga. Vamos a comentarlo. A ver. Vamos a empezar. Vamos a ponerse la gafa al Senpai. Se se ha quitado. Como vemos en el opening. Bueno. Reflexión del día. El Senpai imprende. Mis gafas. Bueno. En un santo de amor. No se pide salud. ¿Por qué? Porque le preguntan a Nagatoro. ¿Qué has pedido? Y le dice. He pedido salud. En un templo de amor. En un santo de amor. Pues eso. Le dice Nagatoro. Hacedle caso. Como es que el Senpai... Que Nagatoro le va a echar algo al Senpai. No. Espero que no se... Que es que sea una crema y no saliva. Espero. Sí. Le va a echar... Bueno. Para lo de los ojos. Imagino. Porque eso con lente de contacto no tiene pinta. Y el Senpai está cagado y sonrojado. ¿Qué importa? Dice el Senpai. Deberías pedir algo. Nosotros. Vamos a Nagatoro esquiando. Como que... Vemos que están en la nieve. Los dos. Triunfante a las mujeres. Que me imagino que estaba diciendo... Pupu Senpai. Se ve súper raro sin las gafas. Pupu. Bueno. Vamos a ver que también está Yoshi y... Y Gamo. Que por cierto lleva el celito valiente Yoshi. Tiene pinta. Los que entiendan entendieron. Y burlándose al Senpai. Como siempre. Me confiero con el año como el año pasado. Bueno. Las tres burlándose del Senpai. ¿Vamos a... Al Senpai en plan de... Jejeje. O... Mitená. Y... Pues... Gente rando en plan de... Kimo Chiori. Bueno. Aquí en lo mismo. Dice Nagatoro. Te crees genial. Que repugnante. Y Nagatoro. Quien de un ojo al Senpai. Bueno. Va a ser un... Una excursión. Deduzco. Entre las chicas y el Senpai. Deduzco. Y poco más. Ah. Me recuerdo acordar. La Senpai. La Senpai. El Senpai. La presidenta de Abucho. Dice que... Ah. Estaba sin... O sea. Estaba justo sin ropa. En el día de Navidad. Porque diciendo. Ah. Se acerca ya. Que me voy a pedir este club. Que no sé qué. Y pues dice. Tengo que sentir el aire. Está desnudo. Y en plan de... Me ha minimado la Navidad. ¿Veis? Esto. Estas son las dos escenas. Lo de Sakura. Y lo de la Senpai. Bastante ricas las dos. Pero bueno. Voy a ver el tema del capítulo avance. Pues bueno. Tiene pinta que va a ser una excursión a una estación de esquí. La chica a un Senpai. Y veremos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar al Senpai con Nagatoro? Veremos. Cómo va a triunfar el Garand. Perdón. Es coña. Del Senpai. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.